Hola amigos, ¿el humor en la educación será posible? Eso lo vamos a estar discutiendo en forma internacional Conecta. Nuevos horizontes en la educación. Y la cita sería el jueves 9 de diciembre a las 18 horas de México. Un conjunto de amigos que vamos a difundir qué es lo que es este tema del humor. Cómo lo podemos aplicar en la educación y cómo es que podemos hacer que nuestras clases no solamente sean divertidas, sino que sea muy entretenida y que la gente se quede y se quede prendida. Nos vemos allí. Sí, un gusto grande. Soy Américo Sirvente de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Mucho gusto.